hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para ovejatec el día de hoy vamos a aprender a cómo grabar audios de manera online este tutorial va a ser muy práctico y muy fácil para esto yo voy a abrir la página que se llama 123 apps grabador de voz online como ven yo aquí ya lo tengo abierto la página pero igual yo a ustedes les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo entonces si nos damos cuenta vemos que aquí en la parte central hay un micrófono un micrófono que está en rojito este micrófono quiere decir que ya está listo para que nosotros grabemos entonces vamos a empezar le doy clic y vemos que me carga una nueva ventana que dice utilizar el micrófono entonces le podemos dar en permitir y bloquear hay que darle permitir para que nos permita valga la redundancia grabar el audio bueno le doy clic y ahora sí ya vamos a empezar a hablar como vemos aquí hay una línea que aparece cuando estamos hablando y también aparecen rayitas eso quiere decir que ya estamos grabando el audio y bueno suponiendo que yo quiero darle pausa a mi audio lo que yo voy a hacer aquí en estas dos rayitas le doy clic y vemos que pauso mi audio ahora si yo quiero seguir con el audio nuevamente doy clic en estas dos rayitas y vemos que sigue el audio y ahora ya suponiendo que yo termine ya de grabar mi audio lo que yo voy a hacer ya es guardarlo entonces aquí en este circulito rojo le doy clic y vemos que aquí ya me sale mi audio que ya se creó entonces yo lo voy a reproducir aquí en donde dice reproducir lo voy a seleccionar y ahora sí ya vamos a empezar a hablar como vemos aquí hay una línea que aparece cuando estamos hablando y también aparecen rayitas eso quiere decir que ya estamos grabando el audio y bueno suponiendo que yo quiero darle pausa a mi audio lo que yo voy a hacer aquí en estas dos rayitas le doy clic y vemos que sigue el audio y ahora ya suponiendo que yo termine ya de grabar mi audio lo que yo voy a hacer ya es guardarlo entonces aquí en este circulito rojo le doy clic y como ven ese sería todo mi audio pero ahora yo quiero guardar mi audio entonces lo que voy a hacer me voy a la opción que dice guardar lo selecciono y me aparece una nueva ventana que me indica que guarde el audio donde yo quiera en mi caso yo suponiendo lo quiero guardar aquí en música y yo aquí le pongo de título grabar audio y luego le doy guardar y automáticamente vemos en la parte inferior que ya se guardó mi audio ahora lo que voy a hacer es cerrar este audio lo cierro le doy x aquí me dice que está segura de finalizar yo voy a colocar que sí que estoy segura y vemos que aquí me sale nuevamente el micrófono para grabar el audio pero ojo algunas veces también no me permite grabar mi audio entonces cuando me ocurre eso lo que yo voy a hacer es irme ajustes a esta tuerquita la selecciono y vemos que me salen tres opciones de grabar mi audio la primera es la predeterminada la cual es la que yo en este momento estoy grabando con esta opción pero cuando yo no puedo grabar mi audio con esta opción de predeterminado voy a seleccionar las otras la que dice comunicaciones o la que dice varios micrófonos y con cualquiera de esas ya me permitiría grabar mi audio y bueno amigos como ven es muy fácil grabar un audio de manera online como ya les dije voy a dejar el enlace de esta página en la descripción del vídeo muchas gracias por ver este vídeo y no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal adiós y